¡Hola, hola mis scraperos y scraperas! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Izzy y bueno, pues el día de hoy les traigo un video muy especial porque es un video para cumplir propósitos scraperos. Es uno de los álbums que ya tenía muchas ganas de comenzar, que tenía pendiente y ya por fin aquí lo tenemos. Y bueno, pues les voy a mostrar la estructura con la que voy a trabajar, la colección que voy a utilizar y el procedimiento de las primeras páginas. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Y bueno, este es el álbum que voy a estar utilizando, este Snap en color café. Me pareció que va muy bien con la temática y con los papeles que voy a utilizar. Este lo compré en Amazon. No me acuerdo cuánto me costó. Creo que alrededor de $250 pesos o algo así. En algún video de compra se los mostré y les dije. Y bueno, estos álbums ya se los he mostrado varias veces, pero bueno, para los que no los han visto, trae esta como la portada, que yo esta la utilizo para, de guía, para perforar los papelitos nuevos que vaya poniendo. Y aparte, bueno, trae hojitas de papel decorado doble cara con varios diseños en el color que trae el lomo. Trae también estos separadores de chipboard, que estos yo nunca los he utilizado en los álbums. Estos yo los tengo aparte y ya tengo bastantes y quiero hacer un álbum con estos solamente. Entonces, bueno, de estos trae tres. Y aparte, trae protectores plásticos, que ya saben que estos me gusta muchísimo utilizar. Así que bueno, voy a estar utilizando los papeles, los protectores. Estos yo creo que no los voy a utilizar. Y bueno, la colección que voy a utilizar, ya se las había mostrado antes. Trato de tener lo que son mis colecciones completas. Es decir, que tengo varias cosas en alguna bolsita para tener todo junto. Voy a estar utilizando la colección Papi Love de Doddle Book Design. Compré el pad, que es el paquete, el paper pack, que trae papelitos, trae stickers. Entonces, bueno, voy a mostrarles el contenido del paquete. Compré el pad de 6x6, pero no sé dónde lo dejé. Lo saqué para tomarle una foto porque me lo pidió alguien y no me puedo acordar dónde lo dejé. Por ahí lo debo de tener. Los stickers, que son estos, bueno, los icons. Que vean, están súper bonitos. También los die cuts, que trae todos estos. Como pueden ver, son un montonal. Este, los Doddle Pops, que me gustan muchísimo estos. Se me hacen súper bonitos. Y me pedí también tres washi tapes. Además, voy a utilizar papelitos, cartulina o palina, que le vayan a los colores de la colección. Mayormente voy a estar utilizando papel color craft. Se me antoja trabajar un poquito más sobre este color y utilizar más el papel y todo lo demás. Más que nada como elementos decorativos. Y bueno, las fotografías, las primeras, las voy a imprimir en la Canon Selfie. Así que ustedes me han preguntado muchísimo acerca de esta impresora, que a mí la verdad es que me tiene fascinada. No se las recomiendo como para imprimir todas sus fotografías, pero pues sí para imprimir algunas poquitas. Como en este caso, pues voy a grabar el video. Aún no imprimo todas las fotos que quiero para el álbum, porque todavía no estoy segura de cuántas vaya a poner. Pero pues sí quería imprimir las primeras para que ustedes las vieran. Entonces, bueno, voy a mostrarles cómo las imprimo. Bueno, ya tengo conectada la impresora. Esta es la charolita del papel, que también ya lo tengo puesto. Esta simplemente se abre aquí, se pone esto por aquí y pues obviamente embona perfectamente. Y bueno, levantamos la pantallita, la prendemos. Hay varias formas de que ustedes puedan mandarlas a imprimir. Pueden conectarla a su computadora, pueden hacerlo por medio de Wi-Fi. En este caso a lo mejor es muy fácil para las personas que toman muchas fotografías con su celular, pues mandarle directamente al celular. Yo como la mayoría de las fotos las tomo con la cámara, pues no... La función del Wi-Fi no la he instalado. No sé, como que no es lo práctico para mí. Para mí lo más práctico ha sido con USB. También trae entrada para las tarjetas de memoria de las cámaras. Pero bueno, muchas veces a mí me gusta editar las fotografías o hacerlas collage. Entonces yo las edito, las selecciono en mi computadora, porque todas las fotos las tengo en la computadora. Y paso a una USB lo que quiero imprimir. En este caso por acá tiene la entrada para la USB. Ya puse ahí la USB y ya está leyendo las fotografías que trae la USB. Estas previamente hice yo... Voy a dejar la pantalla para que lo vean. Un collage, este collage lo hice en PicMonkey. Voy a imprimir dos fotografías, que son estas. Son del día que nació Laila. Entonces bueno, ya que leyó mi USB, aquí me van a ir apareciendo las fotos que tengo en mi USB. Simplemente pues le doy avanzando con la flechita. Y así es como me van apareciendo las fotografías que tengo. Una vez que quiero ya imprimir una fotografía, ya tengo yo esa en la pantalla. Aquí tiene herramientas para editar, pero les digo pues yo las edito directamente en la computadora. Aquí ya nada más las pongo cuando ya están listas para imprimir. Simplemente le voy a dar aquí en el botón donde dice Print. Y ahí ya comienza a imprimir la fotografía. Y una vez que sale, aquí está ya la fotito. Es tamaño 4x6. Les digo yo, este collage lo hice en PicMonkey. Casi para estos álbums de Snap. Casi no me gustan las fotos tan grandes. Pero me gusta mucho utilizar así, que me salgan dos en el 4x6 y pues la Canon Selfie va perfecto. Entonces bueno, aquí tengo ya otra fotografía lista. Así que la voy a imprimir para comenzar a hacer las primeras páginas del álbum. Y bueno, las dos fotografías que van a ir en la primera página van a ser estas dos. Y lo que les comentaba es que yo utilizo esta página, la primera que viene siempre en estos álbums. Pues como de base para las perforaciones y para sacar la medida. Que por extraño que parezca he utilizado muchas veces estos álbums y no me aprendo la medida de las hojas. Este mide 6 ¾, 6 ¾ por casi 8,5. A mí me gusta hacerlas de 8,5 para no reblujarme tanto con las medidas y ser más exactas. Entonces bueno, pues simplemente aquí anoto la medida. 6 ¾ por 8,5. Y ya sé que todas mis páginas las voy a hacer en esta medida. En este caso, lo que es la opalina me funciona muy bien. Porque la medida de este lado son 8,5 pulgadas. Entonces aquí ya nada más tendría en este caso que cortar a lo que sería el ancho de mi página. Estas serían las fotografías que irían en esta página. Voy a poner el video en cámara rápida para que no se haga muy largo el video. Y les voy explicando lo que voy haciendo. Ya que tengo mi página lista y mis fotografías, ahora lo que voy a hacer es elegirles un fondo o un marco a las fotografías. Voy a utilizar este papelito de corazones que desde la primera vez que lo vi me gustó muchísimo. Y como les comenté, el papel 6 ¾ no lo encuentro, no sé dónde lo dejé. Así que me puse a buscar algún otro papelito que le combinara con los colores. Y me encontré este blog también de la misma marca, de Doodle Book Design, que trae los colores muy similares. Así que bueno, también este voy a estar utilizando. Quise poner un papel un poco más colorido para esta fotografía de abajo. Como las fotografías ya abarcan gran parte de la página, pues no voy a decorar muchísimo. Como ven, puse dos washi tapes. El primero ya se los mostré, es de la misma colección. Y el de abajo es uno más delgadito de una colección de Amy Tangerine. Que ya les he comentado, los washi tapes delgaditos me gustan muchísimo. Me encanta ponerlos en todos lados. Creo que se ven muy bonitos y complementan bastante bien. Como ven, estoy utilizando este pegamento, la ATG Gun de Scotch, para la mayoría de lo que es el papel, lo que son las fotografías. Y ya para los elementos decorativos más pequeñitos, me gusta utilizar el tombo o el tacky. Y alguno que tenga una puntita así más delgadita. Voy a estar utilizando estos stickers de letras. No me acuerdo de qué marca son, pero como les dije, hubo un tiempo cuando recién salieron estos plantillas 12x12 que compré muchísimas y ahí las tengo abandonadas. Así que ya las estoy utilizando y estas me gustaron perfecto porque son de un color café bastante oscuro. Un café chocolate. Y voy a poner la fecha con este sellito, con este fechador de Project Life. Y voy a estar utilizando tinta memento en color café. Ya saben que me encanta la memento. Y pues para los tonos que estoy utilizando en este álbum, creo que va bastante bien el color café. Los detallitos, ya saben que me encanta poner puntitos con la pluma de gel blanco. Y voy a poner aquí un poquito de journaling también con la misma pluma. Y ya como último toque de mi página, voy a agregar algunas gotitas de pintura. Esta es de Chalk, esta roja. Esta ya la compré así, pero también voy a utilizar una blanca que es pintura acrílica que yo misma diluí en agua. Para pues darle un toque más bonito y dar un poco más de brillo con el color blanco. Y bueno, así es como queda la página. Disculpen los cambios de luces. No sé por qué desde que cambié el tapete rosa sucede esto con las luces. Pero bueno, voy a tratar de moverle a la cámara y arreglarlo. Así que bueno, lo que nos queda es simplemente como les digo que me basé en esta para las medidas. Aquí queda un poquito grande, así que lo único que voy a hacer es con la crofa de gel, hacer las perforaciones. Y ya lo único pues sería ponerlo en el álbum. Así que ya tendríamos la primera página de este álbum. Y va a ser dos, pero yo creo que el video se haría bastante largo. Así que bueno, voy a avanzarle y ya próximamente pues les estaré mostrando avances de más páginas de este álbum. Y bueno, pues ¿qué les pareció? Espero que les haya gustado. A mí de verdad me emocionó mucho comenzar este álbum. Ustedes saben lo especial que es Laila para mí y los que tienen mascota me entenderán. Así que bueno, tenía que hacerle este álbum especial a ella que ya de verdad me moría de ganas por comenzar. Ya les había mostrado esta colección desde hace algún tiempo. Así que bueno, pues yo espero terminarlo este año. Bueno, no terminarlo porque pues obviamente va a tener continuidad. Digo, hasta donde se pueda llenar. Yo estaré súper contenta de seguirlo realizando. Y bueno, pues yo por el día de hoy me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Si son nuevos en el canal, bienvenidos. Ojalá que se puedan suscribir aquí en el botoncito que está abajo. Si les gustó este video, les agradecería que le dieran un dedito arriba. Y bueno, pues ya saben que si tienen cualquier duda o cualquier comentario, me la pueden dejar aquí abajito y con gusto les responderé. Yo los veo en el próximo video. Gracias por estar acá en Sisi. Bye. Sisi.